Al fin y al cabo era sentir y nada más Tan simple que hubo que empezar a complicar Vos sabés, yo lo sé, pero es aspero, aspero, aspero Es aspero, aspero La culpa, el compromiso, la fidelidad Y el amor como un contrato de exclusividad Vos sabés, yo lo sé, pero es aspero, aspero, aspero Es aspero, aspero Reconocer Reconocer Reconocer